Tras varios días de luchar por su vida al interior de la clínica Santa Sofía, un hombre 29 años de edad falleció debido a un paro cardíaco, según las versiones entregadas por los médicos a través de la historia clínica. De acuerdo a lo sucedido, se logró establecer que el hombre llegó en grave estado de salud después de haberse visto involucrado en un accidente de tránsito registrado el pasado 18 de junio. El hombre respondía al nombre de Juan David Niño Pérez y era natural de Duitama, Boyacá. En diálogos con su hermano, logramos conocer que el muerto, era conductor de vehículo de carga pesada, adelantaba sus labores a través de viajes desde Buenaventura hacia el interior del país y viceversa. Sobre el siniestro, aduce que al parecer el hombre perdió el control del vehículo, chocando con un barranco, tras presentar problemas de salud en medio de su recorrido hacia el interior del país. Pues el accidente como tal, pues lo uno fue, pues se estrelló y entró aquí a la clínica pues estando, digámoslo, con los signos vitales más o menos estables y fue agravando de una hora a otra, lo cual lo hizo entrar a UCI y en UCI en cuestiones de hora lo entubaron y ya él murió en las horas de la noche, me llamaron, yo estaba en el hotel y me llamaron pues que había fallecido y sí, efectivamente falleció. Ya el otro día ir a reclamarlo pues me dicen que murió de un paro cardiorespiratorio y ya pues haciendo todos los papeles porque pues igual, como les digo, nosotros no somos de aquí, somos de bastante lejos, entonces llevo en este enrollo a ver si me lo puedo llevar lo más pronto posible, pues viendo que allá en Duitama lo espera mi mamá, mis hermanos, el hijo, tenía un niño de tres añitos y pues lo cual nos toca ir a mirar cómo solucionamos allá. El fallecido era padre de un menor de tres años de edad y a esta hora el cuerpo sin vida es inspeccionado por los médicos forenses quienes adelantarán las respectivas labores de rigor para ser entregado a sus familiares quienes le darán cristiana sepultura en su tierra natal, Duitama, donde lo esperan sus familiares y amigos.